...y nació para vencer, es todo el salvador. Vamos con nuestro águila, vamos en voz del triunfo. Águila, 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 representa la gloria del salvador. Águila, 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 águila. Águila, 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 águila Y con su vuelo nadie tiene la potencia de su fuerza El chaparrastí que le dio su poder y nació para vencer Es el orgullo de los migueleños y de todo el salvador Vamos con nuestro águila Vamos después del triunfo Águila, águila, águila Representa la gloria del salvador Águila, 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 águila Águila, 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 águila Águila, 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 águila Lleva el triunfo y sus garras son de acero, nadie puede compararse con su vuelo, nadie tiene la potencia de su fuerza, el chaparrasti que le dio su poder y nació para vencer, es el orgullo de los Migueles.